Hola, buenas noches, ¿cómo anda la gente? De mi juventud, un cariño ignorado soñaba Y ese sueño ya se creerá todo más Qué grande el Trabuco, ¿eh? Trabuco González tocando la guitarra por ahí Ya estamos, vamos a arrancar en tres minutitos arrancamos Quisiera amarte menos Ahora se lo voy a cantar en vivo Porque esta vida no es vida Mi vida está perdida Y empecé a amarte menos, te quiero mucho más Se va la segunda Ya tenemos el mate pronto, ¿eh? Trabuco González a mano J Quisiera amarte menos ¿Cómo sigue? Porque esta vida no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte Haz de lo que he podido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Reina de las sociedades Calores de fogón Entre guitarras y mates Te dedico mi canción Estudia, trabaja y triste Al barro con devoción Se prepara todo el año Para brillar como el sol Le llama el honor del mago A la reina del fogón Cuando pasa en el desfile Recibe mi admiración Estudia, trabaja y trilla Al barro con devoción Se prepara todo el año Para brillar como el sol Le llama el honor del mago A la reina del fogón Cuando pasa en el desfile Recibe mi admiración Cuando pasa en el desfile Recibe mi admiración Cuando pasa en el desfile Recibe mi admiración Nueve de la noche Con un minuto A partir de este momento Damos comienzo Al fogón De la patria grande Un programa creado Para la reivindicación Del folclore nacional Y de la región Con la conducción Del payador Diego Sosa Aquí Por Radio Folclorísima De Uruguay La radio cultural De la región Escuchanos online En Folclorísima Uruguay Punto Radio Stream 321 Punto com Correo electrónico Fogón de la patria grande Arroba gmail Punto com Mensajes de texto Y whatsapp Al más 598 95 220 211 Seguinos en facebook Y en youtube Y seguid con nosotros Haciendo patria Te pago el que yo quiero El que enciende el corazón De cantores y musiqueros Se enciende el fogón no quiero No hay que dejarlo apagar Tradición en la campaña Y todita la ciudad Música Música Muy pero muy buenas noches, paisanos y paisanas de Uruguay y del mundo. Se enciende el fogón de la patria grande como cada noche para compartir un matecito, una canción, una payada, un recitado. Los buenos mensajes de los amigos que en Uruguay y en la región, como también en varias partes del mundo nos mandan y nos reconforta saber que están ahí, ¿eh? Haciendo rueda en el fogón de la patria grande. Quien les habla, el payador Diego Sosa, desde Montevideo, Uruguay, capital uruguaya, a través de Radio Folclorísima de Uruguay, con su página web folclorísima de Uruguay.radioestream321.com les da la bienvenida al fogón de la patria grande. 21 horas y 4 minutos, estamos en vivo como siempre. Estaba pensando a ver con qué los voy a complacer hoy. Voy a cantar con pista, música de pista, dos temas, un vals y un tango. Así que bueno, y después vamos a cantar algo con la guitarra también, ¿eh? Muchos amigos que ya están mandando mensajitos y eso nos pone felices, a través del WhatsApp 095-220211, a los amigos del mundo le agregan el prefijo más 598-95-220211. Jueves 10 de septiembre, ¿cómo está el clima en vuestras ciudades, en vuestros países? Hoy ha sido una tarde espectacular, divina, pero primaveral, divina, 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 divina. Donde la mires, espectacular. Cero viento, cero brisa, un solcito cálido, agradable, divino. Bueno, vamos recibiendo mensajes, pero por supuesto, la buena onda, a través de la música también, se la enviamos a todos los amigos y amigas. Vamos a arrancar a leer los mensajes, que desde luego ya estamos recibiendo, ¿eh? Como Nidia Méndez es la primera que nos está saludando, bueno, hoy te voy a complacer, Nidia, con un valsecito divino, que ya lo grabé y hace poquitos días lo estrené en las redes, en YouTube, en Facebook, la gente lo puede escuchar, pero bueno, voy a cantarlo en vivo, creo que no lo canté todavía en vivo, así que bueno, ya lo vamos a cantar en vivo, si lo quiere, a ver. Estamos escuchando estos... Banero. Nidia Méndez, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Por nuestros pagos, un hermoso día, un abrazo grande. La verdad que sí, ¿eh? No nos podemos quejar. Si arranca así la primavera, que se vengan los días así, pero todos. Aparentemente lo que vienen diciendo los pronósticos es que vamos a tener lindos días por esta semana y por la que viene. Así que aprovechar a pintar, arreglar la casa. Y a propósito de eso, bueno, si hablamos de pintar y arreglar, tenemos a dedicar construcciones por acá que auspician el programa. Ya matamos a dos pájaros en un solo tiro. Los aconsejamos y les recomendamos a dedicar construcciones. Que les den una manito en todo lo que sea pintura, albañilería, arreglaría, sanitaria, electricidad y mucho más. En la zona metropolitana de Uruguay, acá en Montevideo, San José, Canelones, Maldonado, por acá. Ahí está la zona de cobertura. Y también está presente en Facebook con su página Empresa Diecar. Ahí ven los trabajos antes y después. Así se desayunan. A ver, ¿cómo trabaja esta gente? Vamos a investigar. Y ahí tienen todas las fotografías, tienen todo un poco. Empresa Diecar en Facebook. Bueno. Hoy me vine de gala, ¿viste, Nivea? Hoy me vine de negro. Como voy a cantar un tango, hago de cuenta que estoy en el... En este coso de tango que... ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre del... El rincón de los tangueros que estaba acá en el mercado de los artesanos. Bueno, no me sale el nombre ahora. Ahí estuvimos cantando un tiempo. Tango. Bueno, Alis González, desde Canelones, nos dice buenas noches. Saludos a ti, a Jessica. Muchísimas gracias. Y a la audiencia también saluda, ¿eh? Vayan poniendo los mensajitos de los temas que quieran escuchar, ¿eh? Recuerden que tenemos una hora, hora y media. Así que dentro de ese tiempo vamos a tratar de complacer. Pero si te apurás a mandar el mensaje, los primeros van a ser los ganadores. No es como el dicho que dice, los últimos serán los primeros. No, no, acá es al revés. Si vos te dormiste y me lo pedís a las 10 menos 5, marchaste. Porque los temas te los voy a pasar mañana. Ahora, si vos me mandás un mensajito y querés escuchar, yo quiero escuchar a fulanito, quiero escuchar tal tema, tal otro, bueno, vamos a ir tratando de complacer. Pero pídanme temas de los cantores de su pago, de su pueblo. No me pidan mucho tema de artistas archi famosos que tienen difusión hasta por gusto. Vamos a difundir a los cantores criollos que necesitan ser difundidos. Son todos buenos, ¿eh? Más allá de que tengan mucha o poca fama, la fama es puro cuento, ¿eh? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Raúl Castaño dice, buenas noches, buen programa. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Manuel Acevedo dice, desde Triunfo, Río do Sul, Brasil. Dice, ¿puede ser posible un tango? Puede ser, Manuel. Ahora te voy a cantar un tango en vivo. Pero quiero que el primer tema que me pidan lo vamos a poner al aire y después ya entro de lleno, ¿eh? A cantarles en vivo. Tengo por lo menos un vals criollo que siempre me pide Nibia que cante un valsecito. Le voy a cantar a ella y a todas las damas. Quisiera amarte menos. Ese vals hermosísimo. Y después, para redundar un poco en el amor, ¿qué me van a hablar de amor? Ese tango le voy a cantar. Hugo Ignacio Price, buenas noches a toda la paisanada del Fogón de la Patria Grande. Nos dice, desde La Prida, Buenos Aires, como siempre nos acompaña este gran cantor criollo. Abrazo para él, ¿eh? Eva Mafra, Buenas noches, lindo. Adoro programa, ¿eh? Siempre me dice lo mismo, ¿eh? Yo para mí que lo tengo... Lo copia y lo pega. Eva, poneme aunque sea que está frío. No sé, se hace calor. ¿Cómo está ahí en Brasil? Un abrazo grande, Eva. Emerson Dorneres Camargo dice, Buenas noches, Diego Sosa. Aquí presente, Santanao, Libramento, Río do Sur, frontera con Uruguay. Claro que sí, Emerson. Buenas noches para ti. Dele a Bruzón, ¿eh? Muy buenas noches, Diego. Saludos y cariños para ti, para la pichona y a todo el Fogón. Muy lindo día hoy en San José, día de primavera. La verdad, espectacular el día de hoy. No nos podemos quejar, ¿eh? ¿Aprovechaste de lavar la ropa? ¿Colgaste la ropa? Espero que lo hayas hecho, si no tu marido te va a retar, che. Qué machista este pasador, por favor. A ver. Hugo Castro, mirá, apareció el colega de azul que ayer estuvo paseando conmigo, Hugo Castro. Medio complicado el tema del internet, de Facebook, no sé qué pasaba. No pudimos hacer el duplex, pero bueno, por suerte siempre hay un plan B, porque el prevenido vale por dos, decía mi abuela. Dije, bueno, si no sale el video, porque muchas veces no ha pasado, le enchufamos el WhatsApp y salió el video por WhatsApp. Es decir, la transmisión por WhatsApp. Dice Hugo Castro. Ah, ya con el primer verso ya me está poniendo un halo de oscuridad, Hugo, ¿eh? Dice, por azul, una tormenta, cual sonido de una en agua, sobre el techo de Mediagua, con chasquido que se expande, me va incitando a que mande un saludo soberano. Ya arranca, digo, mi hermano, fogón de la patria grande, vamos, Huguisto Castro, que no hay no. Qué décima machaza. Bueno, pero atajá la tormenta, por favor, dejála en el sur, argentino. Que vaya para el sur o para arriba, no sé. Que vaya por donde tenga que ir. Queremos sol, queremos sol. Hildegardés Valdez dice, buenas noches, Vallador, como todas las noches, en sintonía, abrazo, muchas gracias, Hildegardés. Sí, vi que sacaste el chaleco a relucir. Sí, viste cómo estoy, ¿eh? Ahora, ¿eh? Que me quiten lo bailado. Sí, no, hoy yo le decía a mi productora, le digo, vamos a cambiar un poco el look, porque hace como dos meses que estoy usando el mismo saco y el mismo uso. Yo digo, vamos a cambiar un poco el estilo, che, porque si uno es siete tipos ni se baña, no sé, no se cambia la ropa, nada, no es saco. Porque para como viste que ahora, en la radio nadie te ve, solo te escuchan y tal, van tomando mate. Pero ahora tenés que hacer radio y televisión al mismo tiempo, porque la gente en las redes está viendo el video y está viendo si te peinaste, si te maquillaste, si tenés un ojo torcido, cualquier cosa. Juan Ángel Rodríguez Dos Santos, buenas noches, saludos desde el departamento de Maldonado. Juan Ángel, bienvenido a vos y a todos los fernandinos. Dice, lo que le pasó a un jinete por Liliana Salvat, lo que le pasó a un jinete. Bueno, a ver, vamos a buscar, vamos a buscar, a ver. Y con este tema arrancamos, ¿eh? A pedido Hildegardés Valdés. Después le cantó en vivo. Espero encontrarlo, el tema, ¿no? Lo encontré. Bingo. Si encontraron el número del Cinco de Oro tan rápido como encuentro los temas, estaría millonario. Lástima que, ¿eh? El sueño del pibe. Bueno, lo que le pasó a un jinete. Vamos a escucharla a esta gran payadora referente de la República Argentina. Que en este caso, y por lo que veo, está acompañada por su hijo, Manuelito Caña. Salvat, que toca muy bien la guitarra. Canta muy bien, improvisa muy bien. Completo como Croto con Señora. Estamos tomando mate por acá en la radio. Mate con Susito. Usted, amigo o amiga, ¿le pone Susito al mate? ¿Qué Susito le pone? A este mate me parece que le pusieron Susito para el mal de amor. No voy a decir cuál es porque, si no, me deschaba. Bueno, el tema de Liliana Salvat va a ser presentado por Condimentos El Fogón. Y como siempre le decimos a la audiencia uruguaya, Condimentos El Fogón es una compañía de sabores con historia, arte y tradición. Son presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y innumerables emprendimientos gastronómicos a nivel nacional. Con más de 80 variedades de especies y condimentos en sus diferentes presentaciones. Para el hogar, comercios e industrias gastronómicas. Los productos son totalmente naturales. Su materia prima es especialmente seleccionada para la elaboración. Y atención, vos que te cuidás la salud, estos productos son elaborados sin sal, sin químicos, sin aditivos, sin conservantes. Y desde luego, más que sano, ¿no? Visita la página web www.condimentoselfogón.com.uy y conoce más sobre sus productos. Si te querés comunicar, hay dos líneas. Teléfono fijo para comunicarte en horario de oficina 2695-8001-2695-8001 y 096-565-875. Como siempre, Condimentos El Fogón, desde 1978. Abraza a las familias uruguayas con calor, aromas y sabores. Bueno, vamos a bajar un poco la corretina por acá y vamos a escuchar a Liliana Salvat con el tema Lo que le pasó a un jinete. Para toda la paisanada que les gustan estos versos criollos y que hablan de jineteada. En la estancia de la imprerriana, presagiando un sol intenso, se da el trabajo comienzo un lunes por la mañana. Tranquilo Ramón Mairana se presentó al personal y al mayor Robo Cabral le dijo en tonos bajitos que él reunía los requisitos que pedían para un mensual. El mayor Robo Prudente le tomó en ese momento los datos más que contentos porque le hacía falta gente. Le comentó cordialmente, sabe que flores no vallo, ya la orden le detallo. Y para evitar demora, si quiere empezar ahora, vaya ensillando caballo. Pidió disculpas Maidana por desarmarle el esquema y dijo si no hay problema quisiera empezar mañana. No es que vengo con macana, es que no traje el recado, porque ayer en un tostado, en Maciá saqué el primero. Quedé en los de un compañero y hoy de pasada he llegado. Don Cabral muy cabizbajo, le dijo me compromete, lamento pero un jinete, no puedo darle trabajo. Será difícil barajo, que lo tomen aunque hable, lo tildan de irresponsable, me prohíben que no inscriba. La orden viene de arriba y eso sí es inobjetable. Dicen que es tiempo perdido, que no hay nadie que lo emparde, los lunes en llegar tarde estropeado y dolorido. Y al estar amanecido, después de una jineteada, me malrinde la peonada cuando uno acusa un dolor. Y hay que llevarlo al doctor, porque no sirve pa' nada. Se retiró saludando y al pasar los emcalitos, una yuca de horneritos, lo despidieron cantando. Y estaba bajito, chifrando, y pensaba con razón, que va a saber un patrón metido en sus oficinas. De costumbres argentinas, de patria y de tradición, sintió no hallar en la estancia. Ese puesto que anhelaba, porque con eso lograba, volver de nuevo a su infancia. Hoy ante esta circunstancia, su libertad nos somete, y así mismo se promete. Sigo en el pueblo changueando, y los domingos montando, porque he nacido jinete. Muy bien, ahí estábamos escuchando lo que le pasó a un jinete, ¿eh? ¿Qué historia será verídica, che? Linda, linda, ¿eh? Bueno, ahí estábamos, como siempre, complaciendo a Hildegardés Valdés, que nos pidió el primer tema, y rompió el hielo Liliana Salvat con su hijo Manuelito Cañas Salvat. Leemos algunos mensajes y cantamos en vivo. Dice... Dice Sonia Treces. Me agarró la envidia sana, y te estoy acompañando con el mate. ¡Qué grande, Sonia, eh! Así me gusta. Unos matecitos. Aunque, hay gente que hasta ahora ya está cenando, y hay otra gente que ya está preparándose para dormir. Para mí, la noche es joven en este momento, ¿eh? Imaginate, si estoy tomando mate hasta ahora, a la hora que yo ceno, ni te digo. Podemos cenar a las 12 de la noche, una, dos de la mañana a la hora, que se te ocurra. El mate, para mí, es una bebida tan confortable, que me acompaña en cualquier hora del día, ¿eh? No tengo hora, y es una excusa para poder charlar, conversar, amansar algún anulado, como decía el Indio Bares en su verso. Capaz que escuchamos el romance al mate, ahora que estamos hablando del mate. Lo escuchamos al Indio Bares en romance al mate, que me gusta esa romance justamente, que escribió el Indio. Buenas noches, Dieguito, de Gavino Sosa, tema escrito y cantado por el de mi ayer, de mi ayer, gracias. María Fernández, que si no me equivoco, María Fernández creo que es de los Pagos de Roche, ¿eh? De allá del Este. O de Roche o de Maldonado, por ahí es, me parece, ¿eh? No, es de Roche. Así que bueno, el próximo tema entonces, María de mi ayer. Bueno, si lo encontramos bien y si no te ponemos algún otro tema de Gavino Sosa, ¿eh? Quedate tranquilo que lo escuchamos al payador, la picana rochense. Dice, buenas noches, Diego, cantate el lobizón de Zocodato. ¡Guau! ¡Mamma mía! Emiliano Suárez, payador de Minas de Corrales, me agarraste medio desprevenido. Eh... No es de Zocodato. El lobizón... Este... Pa, ahora me dejaste en duda, che. Me parece que no es de Zocodato. Lo canta Zocodato, pero creo que no es el autor. Eh... Yo lo tengo por acá en un libro, ahora lo voy a buscar. Si lo encuentro, lo cantamos. Ah, Emiliano, el lobizón. Ya van pa' tres años, que gané los montes. Ese verso que dice así, ¿no? ¿Es ese? Bueno. Ezequiel... Ezequiel Cray. Dice, buenas noches. No, escuta aquí en Montenegro, Río do Sul, Brasil. Un abrazo grande, Ezequiel Cray. Creo que lo pronuncio así, Cray o Cral. A ver. No, creo que es Cral. Ezequiel Cral. Bueno, parece que era un abrazo grande, que está por ahí en Montenegro, Río do Sul. Un abrazo grande, eh. En Brasil. Qué linda audiencia tenemos en Brasil, eh. Buenas noches, Diego. Acá estamos, tranqui, mirando tu programa. Un abrazo, amigo. ¿Qué estás haciendo, Ale? Tomándonos mates. Bueno, ya con que nos veas, ya es suficiente. Que nos veas y nos escuches. Mauricio Rodríguez. La última vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua. Bren Gamarra, desde el Chaco, argentino, nos acompaña. Bienvenida, Bren. Delia Pérez. Buenas noches, saludos de Monte, Argentina. Qué lindo, Delia, bienvenida. Yo le pongo toronjil al mate, dice Nibia Méndez. ¿Lo conocés, Diego? Claro que sí. El toronjil es una planta media parecida a lo que vendría a ser el levante o la menta. Es bastante parecida, sí. Tiene como un olorcito medio mentolado. En mentolado no, medio cítrico. Esa era la palabra. ¿Sabés por qué conozco los yuyos, Nibia? Porque mi abuelo y mi bisabuelo eran yuyeros. Y bueno, viene una tradición de más de 100 años de mis abuelos, mis ancestros, por parte de la familia materna. Bueno, aprendían de padre a hijo, iban aprendiendo la tradición de los yuyos. Sin ir más lejos, el padre de mi madre mantuvo a su familia vendiendo yuyos. Era yullero. Y a mí me enseñó muchísimo. Recolectábamos. Me llevaba a recolectar los yuyos a los campos. Y me enseñaba qué yuyo era el que estábamos recolectando y para qué servía. Y cómo se procesa. Porque no es agarrar un yuyo y meterlo dentro del mate, esto y lo otro. Bueno, hay que saber las proporciones, hay que saber cómo se estaciona, porque hay algunos que hay que dejarlos secar. Cómo, dónde, cuándo, en qué momento se cosechan. Hay muchos secretos de la yuyería. Y bueno, los curanderos de antes, en campaña, ¿con qué curaban? Con los yuyos. Dice, ¿quién canta y cómo se llama el tema y la mujer jinete? Dice Mirta de Timboía. ¿Cómo estás, Mirta? Bueno, el tema, lo que le pasó a un jinete. No sé quién es el autor. Lo cantaba Liliana Salvat, payadora de Entre Ríos, de Chajarí, acompañado por Manuelito Caña, que es su hijo. Dice Hugo Castro, ¿sabés qué tango me gusta, Diego? Tinta roja. Si no lo sabés, aprendelo, amigo. Lo conozco, lo conozco. Me gusta, me gusta. Pero lo tengo que ensayar, porque en mi auge tanguero armé un repertorio y entre tantos temas estaba Tinta Roja. Pero bueno. Bueno, voy a empezar con el vals. Voy a empezar con el vals. A ver, a ver. Bueno, este va para Nibia. Y después me había pedido el tema... ¿Cuál era el tema? Ah, de Gavino Sosa. Y después vamos con algo de Gavino Sosa. Bueno, vamos a parar la vitrola por acá y vamos a cantar. Quiero agradecer públicamente a Trabuco González, que es el guitarrista, el músico que armó esta pista musical. Y que, bueno, la tenemos a disposición para poder cantar en vivo. Más allá de que ya la grabamos y la subimos a las plataformas. Y aquí se lo pueden escuchar, si quieren. Quisiera amarte menos, un vals. Un vals. Un vals. Un vals que adoro. Primavera de mis 20 abriles. Relicario de mi juventud. Un cariño ignorado soñaba. Y ese sueño, ya sé que eras tú. Cuántas veces rogaba al destino. Ser esclavo de mi sueño azul. Hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera. Salvarme de esta hoguera que no puedo respirar. No quiero este cariño que no me da descanso. Pues sufro si te alcanzo y luego no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta vida no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Ya lo sé que entre dos que se quiere El cariño distinto ha de ser Mientras uno te entera su vida Otro solo se deja querer Ya lo sé Y sin embargo no puedo Conformarme con quererte yo Tengo miedo que nunca termine Esta dura condena de amor Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hoguera que no puedo respirar No quiero este cariño que no me da descanso. Pues sufro si te alcanzo y luego no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta vida no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Muy bien, quisiera amarte menos Y no perderme en la letra Esas son cosas que pasan cuando cantás en vivo Bueno, espero que les haya gustado gente Ahora en un ratito les canto un tango Para Mirta de Timbollá que le gusta que cante tanguito Y para el amigo de Brasil que también nos pedía Bueno, a ver Dice Ezequiel Kral Exacto, muy bien Ezequiel Ahí lo pronunciamos bien de bien al apellido Fernando Umpierrez nos dice Buenas noches de acá de Castillo Un tema de Nelson Pindingo Pereira El Camaronero Presentamos YouTube Music Ahí está Vamos a ver si escuchamos por el momento El tema que nos pedía María Fernández desde La Unión De acá del barrio de La Unión En Montevideo, Uruguay Por supuesto vamos a complacerla Con un tema de Gavino Sosa Para un poquito que estoy buscando por acá A ver, a ver Vamos a buscar algo de Gavino Sosa por acá Gavino Sosa por acá Bueno María, lamento decirte que el tema que me pediste No lo encuentro, no lo tengo Así que vamos a poner otro tema Y que viene el caso también Porque me gustan las cosas jocosas Vamos a escuchar una de las leyendas de Juan Moreira Ahí está Vamos a escucharlo a Gavino Sosa Pedido de María Fernández de La Unión Con la leyenda De El Paso de la Orcao Historias de Juan Moreira Que Gavino Sosa Nos canta Con su picardía La Picana Rochense Con ustedes La noche quiso agarrarnos En el rancho de los Mendieta Donde nos dieron galletas, carne y hierba Sin cobrarnos Nos urgieron a quedarnos Al menos hasta las claras Y todos Seguían las caras Con tono muy preocupado Dijeron Por este lado Suceden cosas muy raras Van a tener que cruzar Por el Paso de la Orcao Que hace años está en Brucao Y es difícil de bandear Dicen que en este lugar En una noche de estío Y en un rancho Junto al río El Brasilero Carvalho Mató a su mujer De un palo Porque le dio un mate frío Después Loco sin remedio Fue y se colgó De un cerezo Y dicen que su pescuezo Se le estiró Un metro y medio Se puntaba En aquel predio Su alma errante Y perdida Se aparece convertida En horizonte O en luz Solo huye Ante una cruz Que haya sido bendecida Yo pensé Que mal andamos Y el perro Que estaba echado Me miró Y me dijo Guau Que quiere decir Sonar Pero igual le dije Vamos Porque la hija mendieta Rubia, espigada Y coqueta Me miró Y dijo entre dientes Cuando encuentro Hombres valientes Yo pierdo hasta las chancletas Y ante sus palabras gratas Salí sin pensarlo más Juan Moreira Más atrás Con la cola entre las patas Cruzamos las altas matas Del talada chaparrao Y después de haber andado Orillando la corriente Nos hallamos de repente En el paso de la hurcada Noche callada y serena Tan serena y tan callada Que era la más apropiada Para las almas en pena Si fuera de luna llena Pero oscura y misteriosa Nos hacía ver una fosa En cada sombra tendida Por una cruz bendecida Hubiera dado cualquier cosa De pronto Un llanto doliente Surció del agua Y quedé Sin poder mover un pie Paralizando totalmente Luego una luz imponente Que alumbró las dos orillas Sobre chicas y cardillas Se vino en dirección Al juez que perdí el tapón Y en papel las zapatillas Y grité desesperado ¡Suca! Juan Moreira ¡Suca! Sintiendo un frío en la nuca Y todo el pelo irisado Y echando un ojo al costado Lo vi con media mirada Sin poder ladrar ni nada Embrujao por la luz mala A mi perro Contrantala Con la pata levantada Menos mal Que en la charquita Que el perro ya había formado El cielo había reflejado La cruz del sur Bien clarita Y al estar por Dios bendita Fue la salvación segura Pues huyendo a la espesura La luz mala Lo bisona Se apagó Y toda la zona Se sumió en onda Negrura Y más ligeras Que un tren Atravesaron un cerro Las cuatro patas De un perro Y las dos mías También Nos detuvieron Y cien Cuando ya estaba clareando Yo todavía temblando Sudaba Que daba gusto Y cual moreira del susto Ladraba tartamudeando Desde entonces No he pasado Por el rancho No me entienda Sabe Dios Cuanta champleta La rubia Ya va a extraviar Además Aunque trata Aunque el perro Vuelva a esos puntos Cuando lo invito A ir junto Disparadando al heridos Ni hablarle de aparecidos Luces malas Y de junto Condimentos El Fogón Somos una compañía De sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 Variedades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria Gastronómica Elaboración Con productos Naturales Con materia prima Especialmente Seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 2695-8001 O al celular 096-565-875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Carnicería Solís Espera a todos nuestros oyentes Con precios bajos Todos los días Cortes especiales En carnes Productos de fiembrería Amplio espectro De congelados Productos de granja Y mucho más Los condimentos El Fogón También los conseguís En Carnicería Solís Visitalos A pasitos De la Plaza Colón En Avenida Eugenio Garzón 1918 Y con el teléfono 2320-9260 Horario especial De lunes a sábados De 7 a 20 Carnicería Solís Atención a los amigos De la zona de Colón Y barrios Adyacentes Banadería La Francesa Le ofrece a todos los clientes Gran variedad de roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene por ofrecerles Las mejores promociones En servicio de lunch Para fiestas Y gran variedad De pizzas Y fainás De viernes a domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321-1515-2321-1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay La radio cultural De la región Todo el folclore En tu radio Comunicate con nuestra producción Al celular 095 220 Correo electrónico Radio Folclorísima Uruguay Arroba E-mail .com Seguinos en Facebook Y seguí con nosotros Haciendo Patria Aparicio Sarabia Estás escuchando Aparicio Sarabia muy bien continuamos amigos estamos en las 21 horas y 44 minutos qué lindo que está el programa se pone lindo lindo bueno mañana no se me olviden mis amigos que vamos a tener el programa como siempre de silvia álvarez de las 14 a las 16 horas aquí en radio fortiorísima en vivo yo les digo la susana jiménez uruguaya porque se viene y se sienta en su sillón exclusivamente hacer el programa iba a decirle mirta alegrán pero ya es demasiado es tratarla de un poquito mayor vamos a decirle a susana jiménez el folclore mañana a las 14 horas en vivo silvia álvarez va a tener a dos entrevistados uno es el gran cantor rochense daniel guerra lo va a tener en una entrevista y también va a tener una joven que por acá estoy tratando de abrir la información y no me quiere abrir la computadora así que bueno ya en un ratito les cuenta una joven cancionista de chubut justamente va a estar siendo entrevistada el tema es que se me colgó la página de whatsapp acá y no puedo abrir el chat vamos a escuchar un audio que nos mandaron al whatsapp 0 95 2 20 11 a ver qué nos dice este paisano a ver a ver buenas noches don diego qué tal cómo le va buenas noches para toda la paisanada acá estamos rodeando el jabón con algún cimarrón tomando unos mates acá con la gente quieren escuchar una milonga quieren escuchar una milonguista de de juan josé nelson o una milonguista de carlos ramón fernández me gustó o algo que tengas a mano por ahí diego bueno ya muchas gracias abrazos para toda la paisanada gracias vidal gracias desde quebracho paisandú como siempre nos acompaña vamos a tratar de complacerte con un tema entonces o de nelson o del chacarero cantor también por acá hugo price nos mandó un vídeo ahora después vamos a chequearlo bueno vamos a leer mensajes que hay cantidad de mensajes bueno fernando un pierre nos pedía canción del camaronero que también justamente de los pago de rocha yo soy de rocha dice maría fernández y del mismo barrio que era gabino sosa en ese tema gabino se refiere al barrio la valleja de mi ayer yo tengo disco de gabino ahora tengo que buscarlo obviamente si me apurás así en la corrida me voy a trompezar seguramente pero lo que podemos hacer es buscarlo para después ponerle que si mañana nos escuchas haría voy a tratar de buscarlo para complacerte pero escuchamos un tema ya de gabino que son todos buenos buenas noches digo te deseo buen programa y vaya un saludo a mirta y jose también la gente de ferretería la ruta y a jose casa jose de casarino o sea alfonso de casarino no y toda la audiencia nos dice el peca fiel johan ortiz buen noche paisano porto alegre río azul aquella música puerto morel bueno dame tu bendición vamos a ir a anotar muy bien ahí vamos tomando apunte si no dan los tiempos obviamente que los con la cero ernesto saber a dice hola digo saludo desde san martín de los antes neuquén argentina bienvenido ernesto a todos los neuquinos por acá tenemos un programa de neuquén sabías ernesto los sábados de 7 a 8 y los domingos de 6 a 9 y 30 tenemos el programa entre espuelas y guitarra que conduce juan rubilar que justamente está ahí por neuquén abrazo a juancito ya toda la paisanada neuquén que tiene ese programa lindo por ahí por la radio am de neuquén y que obviamente está siendo retransmitido por radio folclorísima dice ese quien creado más que tal es un sabía cantador algo cantamos y ahora le voy a cantar un tango dice delia brusone muy bueno se va es lindo y romántico muchas gracias silvania maría moro dice buena noche linda música muchas gracias silvania hay apareció mi amigo y colega raúl de los santos diego cómo estás pero espectacular estamos leonor tomasini dice buenas noches diego hermoso el tema a propósito a raúl le mando un abrazo a faco graciel a todos por ahí en gracias leonor tomasini por el saludo mirta de timbo ya ver qué me dice acá muy lindo el vals precioso que bueno vas a cantar un tango me encantan los tangos a mí y a mi hijo el pancita rodríguez del bar parís dedicáselo para él espero el cd tus tangos tinta roja es muy lindo también gracias dieguito nos dice mirta timbo ya gracias raúl de los santos como siempre tan intrigante el hombre dice diego quién está allí atrás pregunta en idioma neutral que que pase para la pista dice no no es nuestra productora enmascarada no voy a decir más viste después tiene y puede tener productor enmascarado y yo no puedo tener mi productora enmascarada quedate con la intriga silvia aristegui dice que genio me encanta tu risa bueno muchas gracias muchas gracias quizás mi mi sonrisa no es la más perfecta que digamos pero por lo menos no hay que reírse de algo sino joaquín rodríguez mi querido payador jovencito integrante del taller de payadores nos está acompañando vamos arriba te manda saludo la productora enmascarada por acá raúl dice que cuando te vas a pagar el asado dice que está muy contenta me está pasando un fax acá estoy leyendo lo muy contenta porque dice que te vio en go talent dice que era el rolling stones del folclore así es bueno hermoso el programa como siempre dice leonor tomasini muchas gracias y aparece mi querida colega mariela insaurralde con sus cabelleras rubias al viento hola amigo querido diego un abrazo desde minas la valleja siempre acompañándonos desde la tierra linda la valleja rosanir lindemeyer dice saludo a diego desde san leopoldo río grande azul brasil muchas gracias rosanir bueno vamos a cantar vamos a cantar vamos para un poquito la vitrola que mirta nos pidió un tango hay varios ahí y yo hoy tengo ganas de andar un taquito me puse hasta el chaleco de papá como quien dice entrar en ambiente en clima bueno a ver que me van a hablar de amor que me van a hablar de amor no raúl porque si para un poquito vamos entonces con que me van a hablar de amor yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome al destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día pasó pasó a ser recuerdo después han tremido amores que me van a hablar de amor muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaquiano y porque ya que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor bueno ahí cantamos ese tanguito espero que haya sido el agrado de todo che muy bien bueno vamos a seguir complaciendo los temas de los amigos me voy a ir a los videos en vivo que no he bichado nada che debe haber cantidad mensaje de los amigos vamos a cargar la página a ver qué nos dice los amigos adiós después de unos largos años volví a mi pago otra vez al rango donde he nacido el lugar que me vio crecer al llegar no más en ti no sé si pena o dolor al ver el rancho caído se me partió en mi corazón al ver en mis ojos vertieron lágrimas de soledad quería tener de piedras del corazón para no ponerme al mar bueno muchos mensajes que lindo che antes de escuchar a pintingo pereira creo que me han pedido bien por los años paisaje sureño dice por horacio pueblo guaraní un zambón de la pluma de don roberto cambare me pidió hubo ignacio preis como era paisaje sureño paisaje sureño vamos anotando si no entran hoy entran mañana eh a ver que más tenemos por acá Nibia Mende nos saluda Cachito Mendoza apareció el lobisón es de un poeta correntino creo que moya es no sé que moya será correntino bueno el lobisón ah el lobisón nos había pedido que cantara bueno vamos ahora voy a buscarlo creo que lo tengo en un libro acá que justo tengo arriba del escritorio bien gracias Cachito Mendoza por esa acotación un abrazo para Norma también Teresa González hola buenas noches digo te estamos escuchando Teresa González y Miguel Sanz de Necochea provincia de Buenos Aires Argentina quisiéramos escuchar hijo no te preocupes de Argentino Luna hijo no te preocupes muy bien ahí vamos viendo muchas gracias ya somos fans de tu programa muchas gracias Tere querida Teresita González desde Necochea Buenos Aires muchas gracias saludo a toda la familia Sanz mira vos que bueno yo tengo un toronjil en el patio y le pongo un gajito es tranquilizante y te ayuda en la digestión es verdad y se usa como condimento también el toronjil ojo eh el toronjil la menta el levante el romero también dice lo que le pasó a un jinete es autoría de Liliana Salvat ahí está me parecía así la milonga que escuchamos de Liliana nos dice Cachito Mendoza gracias Cachito por estar siempre atento a esas informaciones que nos compartís gracias Diego divino sin palabra excelente el vals muchas gracias Nibia Méndez muy bueno felicitaciones decía Teresita González Joaquín Antonio Ruiz pasame el tema las mil millas orientales vamos a anotarlo muy bien cuanto Joaquín Antonio Ruiz Díaz nos pedía ese tema de las mil millas orientales de la autoría de Abel Soria y obviamente cantado por Julio Gallego Raúl Lazo nos acompaña como siempre muchas gracias Raúl y voy a tener que entrar a ver si tengo lo de uno bueno vamos a complacer el tema del picnic Aurora Campos dice buenas noches Diego saludos y éxitos para el programa besotes también para Jessica desde Paisandú gracias Aurora Mariana Cáceres en Cañuelas perdimos un jinete un muy buen jinete besos al cielo espero que Dios lo tenga en su gloria el nombre del jinete es Daniel López y estos comentarios nos los hace Mariana Cáceres gracias por hacernos saber esta noticia y bueno vaya el abrazo fraterno para la familia de Daniel López este jinete argentino que bueno no sé en qué circunstancia se fue de la vida pero bueno sea como sea este vaya el abrazo fraterno para sus familiares y la dejando por su canto dulce y bello Dios proñó luego a esta china transformándola en calandria de las selvas argentinas mañana va a estar presente mi pichona che que lindo vamos a escuchar canción del camaronero a pedido de un oyente Pindinco Pereira que justamente es de la tierra del este de nuestro país este cantor popular que justamente está bañado por las costas del atlántico y justamente tierra de pescadores y de gente que la lucha todos los días entonces vaya para ellos canción del camaronero y en especial para la gente de Rocha que es donde bueno la gente que vive en el departamento de este cantor la trampa de la laguna cerró su boca de arena llora el baliza su pena en lo arrastrar de la luna al ver su pleta serena y en sus bordes arenosos ardió un mundo de faroles como noctambulos como noctambulos soles que palpitan temblorosos desdibujando a reboles y en tu instinto peregrino y en tu instinto peregrino camarón tú ya no puedes y en tu instinto peregrino que escapará tu destino para que el desove tu sino En un barrio de redes Canción del camaronero Que luche con tanto afán Va y vende redes que van Trasmuntando los luceros En tibios torsos de pan Mate, faro, me botellas Bote, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapunto de estrellas Brillando en el corazón Tantas noches de trabajo Compensarán tus fatigas Cuando al agua tú le digas Tu bendición porque trajo A tus redes sus espigas Le canto, camaronero A tu perfil de agua y duna Sabes vestirte de luna Y con clavel de lucero Te miras en la laguna Canción del camaronero Que luche con tanto afán Va y vende redes que van Trasmuntando los luceros En tibios torsos de pan Mante, faro, me botellas Mante, faro, me botellas Bote, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapunto de estrellas Brillando en el corazón Mante, faro, me botellas Bote, parrilla y fogón Y a veces una reunión O un contrapunto de estrellas Brillando en el corazón Bueno Estaba más cortado que El tema que estaba subido En la plataforma de YouTube Lamentablemente Quien lo subió Lo subió cortado Así que le pedimos disculpas A los oyentes Pero de todas formas Lo complacimos Con la canción Estaba buscando los libros Sé que lo tengo Al tema del lobillón Ahora no recuerdo En qué En qué libro está Justamente El tema del lobillón Lo cantaba el indio Va Espera un poquito A ver Música Al caer la tarde Hoy se viene A recordar A recordar A qué lejano lugar Música En esto de nada Está amaneciendo Los sueños se van Y vanando Y llevando los recuerdos Que mi mente Aridó Aquel hermoso pasado Donde fueron floreciendo Mis versos y rosas Como el talio De una rosa No dejaré Que se marchite Con el encanto De siempre Y viré recordando Tus melodías En mi chamamé Bueno después Emiliano Después te voy a buscar El tema Y te voy a complacer Ahora voy a cantar Una milonga Este Para que vean Que vamos matizando De Don Pedrino Torres A ver, a ver Vamos a parar La vitrola por acá Ahí está Bueno A ver, a ver Vamos a poner El micrófono por acá Así Este Macanudo Ahora sí Un criollo de ley Se titula Esta milonga Y es de la autoría De Don Pedrino Torres Se la dedico Especialmente A Emiliano Suárez Que nos pedía Justamente el lobisón Pero que no lo encuentro Así que bueno Ni bien tenga la letra Se la voy a cantar Se proyectó una carrera Para el día de la raza Cuando el dueño de la casa Daba una fiesta Daba una fiesta Daba una fiesta campera Es tiempo de primavera En que el amor se perfila Y la laguna tranquila Y la laguna tranquila Sirve de espejo a las garzas Y cuando están las comparsas En lo mejor de la esquila Al caballo del patrón De la casa De la casa en que la fiesta Resultaba una protesta Toda desolación Lo corría un mocetón Todo orgullo de paisano Y se sabía de antemano Que era un listo corredor El mejor esquilador El mejor esquilador Del capataz Don Cipriano Cierto señor vanidoso Era el contrario mentado Quien muchas había ganado En la ley O por tramposo Quería salir airoso De nuevo y ser el mejor Y por eso al corredor Contrario se le fue en fija Era el novio de la hija Y había por medio el amor El pago se había citado Era animada la fiesta Ejecutaba la orquesta Y ya chirriaba al asado El vanidoso a un costado Al mozo trató de ver Y en voz baja y sin temer Le dijo en forma rastrera Si me ganas la carrera Pierdes de mi hija el querer Rugió la fiera bravía Del mozo sin contenerla Ante el temor de perderla Mil veces más la quería Pero igual con valentía Dijo entonces iracundo Su proceder es inmundo Esa propuesta me ofende Este criollo no se vende Por todo el oro del mundo Corrieron Y el vanidoso No tuvo más que arriar cola Y como tiro de bola Robó la carrera el mozo El paisanaje afamoso Aplaudía al ganador Que era como esquilador Tan bueno para correr Ya no quedaba que hacer Había ganado el mejor Siempre las buenas acciones Encuentran su recompensa Despreció el gaucho la ofensa Y ganó los corazones Hoy le aclaman las reuniones Y sigue su buena racha Nadie en el pago Le tacha Y cruza por donde quiera Supo ganar la carrera Y el amor De la muchacha Bueno ahí estamos Un crollo de ley De la autoría De don Peregrino Torres El payahor De los cinco continentes Bueno leemos Algunos mensajitos Nos da tiempo Para escuchar Un tema más Un tema más Y me despido Improvisando Gracias a toda la paisanada Que como siempre Nos acompaña Estoy teniendo inconveniente Con el whatsapp web Es decir en la página De acá de la computadora Si me mandaron algún mensaje Y no los puedo leer Bueno Mañana lo estaremos saludando A quienes nos hayan enviado mensajes Porque Evidentemente no lo puedo abrir ahora Y no me va a dar el tiempo Para andar maniobrando Nos queda un temita más Y vamos a complacer a Vidal Que desde Desde Quebracho Paisandú Nos pedía un tema De Juan José Enelcio Del Chacarero Cantor El otro día lo escuchamos Juan José Enelcio Ahora vamos a ver Si escuchamos A Carlos Ramón Fernández A quien le mando Un abrazo gigante Porque tenemos el honor De tenerlo Como integrante Como un integrante más A este gran cantor Reconocido de la Argentina En el grupo de whatsapp Nuestro Amigos del folclore Donde comentamos A los amigos No es un grupo Que está abierto Para que Todo el mundo Ingrese Sino que es un grupo Sino que es un grupo Más que Reconfortante Te fuiste así Sembrando el mar Y hablando de Carlos Ramón Ahora lo vamos a escuchar Pero antes leo Algunos mensajes Que hay cantidad Mirta de Timbolla Dice Que bueno Ese tangazo Buenísimo Dieguito Gracias Normal Barracín Dice Buenas noches Felicitaciones Gracias Normita Nibia Méndez Dice Precioso el tango Te felicito Muchas gracias Silvania María Moro También Nos saluda Dice María Fernández No No sos un Sabiá Sos un Zorzal Como Gardel Precioso Cantás los tangos Muchas gracias María Aunque Pido disculpas Porque cuando Cantamos en vivo Y ya está Largado el tema Si pifías un Pedacito de letra Tenés que seguir Y eso Es una regla De oro Si te trancás En la letra Cantando en vivo En un programa de radio O en donde sea Seguí para adelante Eso se lo doy Como consejo A quienes cantan Con pistas de fondo No es lo mismo Cuando vos te estás Acompañando con la guitarra Que vos podés Firulear un poco En la guitarra Cuando tenés la pista Sigue adelante Si no te pasa por arriba Bueno Leo algunos más Y escuchamos al Chacarero Cantor María Pons Nos saluda Dice Ezequiel Kral La comparsita Si pudieras Si pudieras presentarnos Bueno Complacernos con esa música Te agradecemos Un fuerte abrazo Tengo un tema Que se llama justamente Tangología Es un tema que yo musicalicé Es de un poeta uruguayo Y que justamente lo hago Con la música De la comparsita Con guitarra Mañana Si dan los tiempos Lo complazco Al querido Ezequiel Kral Encontré rancho vacío Muerta las brasas Mabel Wollay Buenas noches Pallador Diego Sosa Mirando el Fogón Saludos desde Chascomús ¿Cómo andás? Mabel Gracias por acompañarnos Como siempre Hugo Castro Anda por ahí Acompañándonos El colega Pablo Gotik Buenas noches De Entre Ríos Argentina Bienvenido Pablito Pasaba un tema De los del Gualeyán Ah De los del Gualeyán Si ya se Gualeyán Bueno Con esto Con todo este tema Tenemos como Una semana completa De música Este Gracias Pablo Dice Pablo Acá en Entre Ríos Lo tengo de puestero A un paisano De ustedes Al payador Luis Lorenzo Pavada de payador Tenés ahí de puestero Pa que parezcan guache Ignorando siempre Luis Lorenzo González Como yo le digo Es un hombre Chiquito de cuerpo Pero con una voz Profunda Vos lo mirás Y él mide un metro y medio Chiquitito Sí Pero A ver el bozarron Ese parece El Indio Bar El abrazo para Mandale Pablo Un abrazo A Luis Lorenzo González Payador Sanducero Que anda por ahí Por Entre Ríos Trabajando Un guasquero De ley Artesano En cuero No hay ley que la ampare Si se está riendo La miserable Justo Ortiz Justo Ortiz También nos acompaña Desde Argentina Buenos Aires Manuel Ibáñez También anda por acá Muy linda la milonga Lo felicito Payador Diego Sosa Lo dice Mabel Wale Gracias Silvia Aristegui Muy buen Todo lo que haces Recitado Tango Milonga Te felicito Bueno Muchas gracias Silvia Fernando Fernando Pierrez Diego Mañana te pido Un tema Por Germán Montes Lo anotamos Germán Montes Bueno Hablando de temas No se olviden Amigos Que están Prendidos en la audiencia En este momento De escuchar Radio Folclorísima Los invitamos Todos los días A las 24 horas Se está emitiendo Buena música Todos los días Estamos tratando De sumarle Un tema Dos Tres Bueno Los que sean necesarios Para que los amigos Vayan Escuchando temas nuevos Muchos amigos Nos mandan material A través del correo electrónico Fogondelapatriagrande Arroba gmail Punto com También el mail De la radio Es Radio Folclorísima Uruguay Arroba gmail Punto com Nos mandan material Nosotros lo cargamos A la consola Y Los amigos Que nos piden temas Van a encontrar Muchísimos temas Que Justamente Criollo Recetado Payada En la Folclorísima La página Folclorísima Uruguay Punto Radio Stream 321 Punto com Si no sabés Cómo anotar la página Buscá en el buscador De google Radio Folclorísima Y te aparece la página Y entras Y compartís con nosotros La buena música de Uruguay Y la región Ya tengo un tema Cargado Por Carlos Ramón Fernández Y este va a ser El último De esta noche Por lo menos Después Me despido improvisando Algún mensajito más Delia Brussone Diego Sin duda Otro gran programa Como siempre Gracias Delia Luis Alfredo Soy Ibañez Hola amigos Soy de Aluminé Abrazo grande A la gente linda De Aluminé Bueno A ver si hay más Mensajes por acá Bueno Vamos a escucharlo Al chacarero cantor A quien le mando Un abrazo grande Carlos Ramón Fernández Mi gran amigo ¿Qué te ha pasado justicia? Carlos Ramón Fernández Con ustedes A ver Señor diputado ¿Qué le ha pasado Que se olvidó Del bendito pueblo obrero Que usted en campaña Siempre nombró Tengo mis hijos Pidiendo Que por la calle Siempre se ven Y usted se aumentó La dieta Y yo a la dieta La hago muy bien No puedo ser piquetero Porque los gases Me hacen muy mal Y al policía Que era amigo Ahora lo tengo Como rival Mi carrito De cirugía No encuentra Carga Se ha puesto bravo Y el papel Que ahora levanto Lastima mi alma Con diez centavos ¿Qué te ha pasado justicia? Si por ser pobre A mí me pegás Y el que se llevó la plata Anda de joda Y en libertad Estoy haciendo un esfuerzo Por ser honesto Bien lo sabrás Y todos los que me fiaban Ya me dijeron Que no va más Vos te matas en las noches Con tragos largos Meta caviar Y yo rompiendo bolsitas A ver si encuentro Un cacho de pan Me gusta la democracia Me gusta la democracia Porque muy libre Puedo opinar Pero la panza Me chifla Y así no puedo Ni razonar Sácame de esta miseria Dame trabajo Quiero luchar Las cuatro chapas Que tengo No podrán nunca Llamarse hogar ¿Qué te ha pasado justicia? Si por ser pobre A mí me pegás Y el que se llevó la plata Anda de joda Y en libertad Y el que se llevó la plata Anda de joda Y en libertad Muy bien Lujo, 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 lujo Bueno Lindo tema Aunque obviamente Está denunciando Un montón de realidades Que no son ajenas A la actualidad De nuestros países Más allá del tiempo De pandemia y demás Siempre ha habido injusticia Justamente ¿Qué te ha pasado justicia? Dice Carlos Ramón Fernández Hablando de Carlos Ramón Fernández Vamos a ver si coordinamos No sé si para esta semana Va a ser posible Pero vamos a hablar con él A ver si lo podemos tener En una entrevista En exclusiva Para el Fondo de la Patria Grande Quizás la semana que viene Vamos a coordinar con tiempo Cuando el chacarero cantor Tenga un tiempito A la noche Vamos a pedirle Que se arrime al fogón Con un buen mate amargo A conversar un rato Para que la audiencia También se acerque De alguna manera A este gran cantor Argentino Que tiene la sencillez Y la amabilidad De compartir Todos los días Como decíamos En ese grupo De Amigos Folclores Y también Como siempre Con la disposición Cuando nosotros Le solicitamos algún saludo Alguna cosa Está a la orden Bueno Nos vamos a ir Nos vamos a ir Gracias a toda la gente linda Francisca Faller Como siempre Desde Soriano Por ahí Buenas noches paisanos Saludos de General Madariaga Provincia de Buenos Aires Gracias Cristian Que te ha pasado justicia Carlos Ramón nos decía Mire Profunda poesía Que nos dejó Entre esa albricia Un tema que me desquicia Y estaba pensando yo De la justicia Me habló Y aunque exista con malicia Al hablar de la injusticia Por siempre ella existió Y mi gente Chacarera La gente de la ciudad Convive en la realidad Y que mejor quisiera La pandemia Tan fulera Claro Nos viene azotando Pero Seguimos luchando Duros Como el Ñan Dubái Aquí por el Uruguay Y el mundo Que está escuchando Jueves 10 Jueves 10 La primavera Septiembre Se me ha rimado Y en un verso Improvisado Salud Gran rueda La campera Que cuando escucha Se esmera Como de aquí Hasta los andes Justo es que Un saludo Mande Con esta poesía En flor Me de primavera El amor Fogón De la patria Grande Poco a poco El calor Poco a poco Poco a poco Y con ternura Realza La temperatura En este mes Soñador Hasta refresca La flor Con su perfume Azaroso Y pensaba Victorioso Como piensa Un payador Si es que Es el mes Del amor Quizás El amor Hermoso Ahí anda Raúl de los Santos Que andaba Medio intrigante Y pedía En el instante Que le brindara Este canto Le agradezco Mientras tanto A él Que sigue En la brega Pero si El saludo Llega Desde el tallo A la raíz Naciendo De mi país Abrazo Por mis Colegas Hay muchos Temas Pendientes Que mañana Al complacer Claro Que vamos A volver Pa' cantarle A los oyentes Que escuchan Amablemente Cuando una guitarra En la llanura Esparramando Cultura Abrazo Hacia Mi Uruguay Vals una reminiscencia, quiero invitar a la audiencia pa' que me escuche mañana, mañana será otro día, Silvia Álvarez vendrá, entre huellas estará, con amigo y su poesía, renace con la alegría, si es que esa dama se empeña, va a rimarle buena leña, con su presencia en acción, buena leña en el fogón, la conductora sauceña, bueno mi gente me voy, no los quisiera cansar, mañana lo voy a esperar, al pueblo como un convoy, y si tan alegre estoy, por compartir nuestras cosas, mil gracias mi gente hermosa, digo hasta rueda paisana, y será, hasta mañana le dicen, dieguito Sosa, bueno muy bien mi gente, así terminamos las coplas improvisadas, y gracias entonces, con un abrazo fraterno, leo los últimos mensajitos, para que no nos queden ninguno pendiente, dice, a ver, Fernando Umpierre nos aplaude, muchas gracias, Silvia Aristegui dice, no, no, payador también, genio total, sos un ídolo, y bueno, somos completos como decía, aprendí el refrán ese, no sé si, si tiene sentido, dice, sos completo como croto con señora, lo aprendí allá en Argentina cuando, en mis andanzas por allá, muchas gracias Silvia, Cristian Aldecoa dice, paisano, yo tengo un programa de radio, se llama Amigos del Folclore, mirá que lindo, que casualidad, Radio Tuyú, en AM1540, de General Madariaga, Los Pagos de Argentino Luna, y también de Manuel Rosa, el payador, el brujo de Madariaga, así que, Amigos del Folclore, como nuestro grupo de Whatsapp, éxito querido Cristian Aldecoa, y estamos a las órdenes, sabés que, para compartir música, o lo que necesites, sabés que estamos a las órdenes de aquí, de la capital uruguaya. Norma Albarracín, gracias por el saludo, mi admiración, payador, digo yo, son grandes, nos dice Mavel Gola, y muchas gracias, María Farrales también nos saluda, bravo, payador, dice Anivia Méndez, Marcelo Dousat, General Conesa, presente, gracias Marcelito, Nancy Luque, dice, qué grande, payador, gracias Nancy, Julio Crexini, muy bueno Diego, muchas gracias a todos, mañana los espero, 21 horas en punto, con el fogón de la patria grande, para seguir, haciendo patria, chau chau.